Eres como el sol lo caliente, yo soy Marte Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte Pero no hay nada más bello que intentarlo en el cielo Soy desordenado cuando quiero Por recoger los besos, que no mucho por ello Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos Si pasas por mi lado, aunque no se pongan en el trito ¿Quién me va a decir a mí que todo eso existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida, te recuerdo sin olvidar Que hemos crecido peleando Y si querés no nos gustamos Cuántas cosas han pasado Y ya no hay miedo de quítelo Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías Me gusta cuando bailas sin saber que hay un día Pones cinco veces las almas Y vuelves a dormir que no tengo que estar